Música Hey gente como están aquí Random Mexican Gamer Traeándoles un nuevo video de Random Team Building Los videos donde les explico como está conformado el equipo Que se va a utilizar para las próximas 3 peleas Este equipo es un poco ecléctico Tiene al menos 2 Pokémon poco comunes O utilizados de manera poco común 3 si tomamos a Metagross Pero pues vamos por partes ok Primero vamos a ver a Metagross Que va a ser en este caso el defensivo físico del equipo La gente suele olvidar que Metagross tiene defensa base 130 Incluso Mega Metagross si no mal recuerdo Mega Metagross si no mal recuerdo Tiene más defensa que ataque En stats bases Obviamente pega más fuerte de lo que defiende Con su habilidad verdad Pero creo que en cuanto a base tiene más defensa No tomen lo que digo como un hecho En lo personal y lo admito no me acuerdo en lo absoluto Pero creo que si Si no de todas maneras vean Base 80 de HP Base 130 de defensa Este sujeto es bastante bulky Tiene la habilidad Clear Body Para que no puedan bajarnos ningún tipo de stat De ninguna manera No es como se importara que me vayan a bajar velocidad Con Stick Web o cosas por el estilo Pero no me pueden intimidar No me pueden bajar la defensa con No sé ¿Qué baja la defensa? Crunch No me pueden bajar el ataque con Launch No me pueden bajar la defensa Oh la defensa baja con Liquidation También nada de eso Entonces Si Vamos a darle una naturaleza a Impish Para maximizar la defensa que puede tener este sujeto A nivel 50 Con Maxi Vs en HP y defensa Tiene 200 de defensa Y 187 de HP Es bastante bueno Lo malo de este sujeto es que no tiene una buena forma de recuperarse Fuera de Rest Así que por eso le di los Leftovers En lugar de un Rocky Helmet Como Move Set Tenemos Dual Staff En Bullet Punch Y Zen Headbutt Obviamente Bullet Punch Para la prioridad Y este Y Zen Headbutt Pues está ahí para cuando Debamos utilizarlo Toxic Porque Pues porque no No se me ocurrió alguna otra Cosa útil para ponerle Podría ponerle Body Slum A ver si consigo Algún Ay, perdón Scumbag Parahax Puedo ponerle Light Screen Supongo Dual Screen Refresh Quitarme Quitarme Quemadura Poison Bueno, no puede ser Menenado No En lo personal Creo que Toxic es la mejor opción Nadie se espera Toxic en este sujeto Incluso cuando Bueno, tal vez cuando vean que es defensivo Sí, pero ¿Quién se va a esperar un Toxic En contra de parte De un Metagross Así de buenas a primeras Nadie Y el que diga que sí Pues Chingazo por Mamón y mentiroso Y Stealth Rocks Porque Pues Stealth Rocks No hay Ninguna otra Otra razón más Que vayamos a necesitar Como sea Ese fue el primer Pokémon Con Utilizado de una manera Poco común Ahora Vamos a utilizar A ver un Pokémon Poco común en sí Este sujeto está en NFE Ni siquiera está en En PU Está en Not Fully Evolved Y estamos hablando de Togetic Obviamente Y Violite Porque es una pre-evolución O bueno Es un Pokémon Completamente evolucionado Pero Vean esto Tiene 105 de defensa especial Base 172 172 Por 1.5 Sube hasta 258 de ataque De defensa especial Perdón 106 de defensa Con el Violite Serían ¿Qué? 53 159 De defensa física 162 De HP No es la gran cosa Pero de todas maneras Con estas defensas Puede aguantar Un par de golpes Sobre todo Por el lado Por el lado especial Eso significa Que necesito agua Y Oh No Otra la siempre Sí Y Pues Simón Se me fue el pedo Como sea Habilidad Serene Grace Obviamente No bueno No obviamente Pero pues Ninguna de estas Otras habilidades No sirve para nada Porque vamos a estar Utilizando 6 Mectaus Como único movimiento Para hacer daño Claro Los fantasmas Pueden Pues Ponérseme enfrente Y yo no voy a hacer Absolutamente nada Pero No sé Un Drapeon No sé No me puede mucho Como sea Ya veremos Un Drapeon después Entonces Enorme cantidad De defensa especial Bajo HP Hay muchos Pokémon Así con bajo HP Y muchas defensas Entonces Basado en eso No es algo que tú digas Me tiene con mucho pendiente Nada más hay que cuidarlo De los knockoffs No tengo No tengo Un Z-Move En el equipo No tengo Un Mega En el equipo Así que Voy a tener que Tener mucho cuidado Con los Switchings En contra de potenciales Knockoffs Tenemos Como Moveset Roost 6 McDoss Yilville Pinche madre Yilville Y Defog Defog es en caso De emergencias Si yo tengo puestas Mis piedras Y el oponente También Pero me están Lastimando bastante Porque tengo Dos debilidades A las rocas Pues voy a verme En la penosa necesidad De quitarlas De ambos Para Pues No recibir Un boss daño extra Sobre todo Porque uno de mis Defensivos Es débil A las rocas Y pues Podría ponerle Wish En lugar de Roost Pero Wish necesita O sea Cada uno tiene Sus procesos contras Wish lo puedo pasar A Metagross No va a recuperar Demasiado HP Pero es una buena Recuperación Porque pues Comparada con Leftovers Cualquiera de esas Es una buena Recuperación Pero es de dos turnos Y si requiero Recuperación Para Togetic Que Conlleve Tanquear dos ataques Puede que no suceda No voy a poner Protect Porque quiero que Este sujeto sea mi clérigo Así que para eso Tenemos Heal Bell Podría quitarle Defog Pero pues estoy abierto A Muchas cosas Tu jefa En rocas Spikes Chingaderas Simón Simón Entonces Pues decidí ponerle Roost ¿Se respecta a Heal Bell Defog? Ya no hay nada más Que hablar al respecto No Vamos a movernos A Self A Self Este sujeto Tiene 125 En ambos ataques Así que puede llevarse De cualquier manera Se puede llevar mixto Incluso Sus defensas Son bastante pobres Su velocidad Es 115 Así que este sujeto Es el Epitome De un Glass Cannon Tenemos Psychic Flamethrower Thunderbolt Y Nasty Plot ¿Por qué llevo Psychic En lugar de Psyshock? No lo sé Por lo general Se voy a llevar Psyshock En todos mis Pokémon Psyquicos Esos 10 puntos De poder De diferencia No importan demasiado Cuando le estás pegando De Psyshock A un Silveon A un Doggekiss En lugar de Psykicks Entonces Si Por lo general Es más útil Psykick Pero aquí decidí llevar Psykick Porque tenemos la habilidad De subir nuestro ataque especial Con Nasty Plot Como las defensas De estos sujetos Son bastante pobres Le ponemos la Focusash Y ya con la Focusash Y Nasty Plot Tenemos asegurados Salvo que se haya roto La Focusash Por algún Entry Hazard O cualquier otra cosa Al menos Un Nasty Plot Tenemos Thunderbolt Flamethrower Y Psykick Lamentablemente No podemos utilizar El clásico Beam Bolt Combo De Ice Beam Y Thunderbolt Porque este sujeto No aprende Ice Beam Yo también Estuve Triste cuando me di cuenta Pero De todas maneras Flamethrower Y Thunderbolt Me dan una muy buena cobertura Zekick Nasty Plot Eso es todo Es Naturaliza Timid Maximizando la velocidad Y pues EVs de Glass Can No hay No hay de otra Ahora Vamos a movernos A nuestro Pues Tercer Pokémon ¿Cómo decirlo extraño? Poco común De por sí Es raro ver a Machamp Ahora Un Machamp No Guard Choice Pecs Cuando estaba haciendo Este equipo Cuando estaba Haciendo este equipo Dije Pues ¿Por qué? Chingados ¿No? Digo Pues Ya metí a Togetic Ya tengo un Metagross Defensivo ¿Por qué? ¿Por qué no? Eso fue lo que me dije A mí mismo Y no encontré una buena respuesta Así que dije Entonces Fuga Entonces Tenemos Choice Pecs No Guard Tiene Base 65 De ataque especial Pero Base 65 Con Naturaliza Modest E EVs máximos Llega hasta 128 128 Por 1.5 Da 192 Ya con los Choice Pecs ¿Verdad? Pero de todas maneras Focus Blast Stab Con 192 De ataque especial En nivel 50 No es una locura Claro No tiene O sea 192 Ya con los Choice Pecs No es la gran cosa Tampoco Jolteon tiene 200 De velocidad Por ejemplo Bueno Hablemos de ¿Cuál es un Pokémon? Espeon Espeon Si no mal recuerdo Tiene 130 Base En ataque especial ¿Qué significa eso? Que puedo llevarlo Modest Y va a tener los 200 Y luego aparte Le puedo poner los Specs Y va a tener 300 Pero ese no es el punto El punto es que Machamp Va a Hacer lo Mejor posible Focus Blast Va a ser el movimiento Que voy a estar utilizando más Y como movimientos De cobertura Tenemos Fire Blast Hyper Beam Porque nos ocurrió Algo mejor Y Creo que no No tiene nada mejor Y Wow No hay mucho Para donde hacerse ¿Verdad? Pobre sujeto Y si Pacium Wave Como staff Y como movimiento De prioridad Tenemos Tres movimientos De prioridad Man Y Ahorita Vemos el tercero Pero ya Debería haberse dado cuenta Pero como sea Los EV Son Max HP Porque tiene Bulk Naturalmente Bueno Las defensas No son una gran cosa Pero HP base 90 Está Bastante generoso Naturaliza Modest Como ya lo habíamos dicho Y los cuatro Que quedan En defensa especial Sí Max HP Max Special Attack Y ya Eso es todo Así que Algunos de ustedes Van a confiar en él Espero No necesita su apoyo Él sabe Sabe De lo que es capaz Luego Vamos a utilizar A Drapion Ay Perdón He traído Agruras Desde hace un buen rato Como sea Estamos utilizando Un Drapion Más bien Bulky Vamos a utilizarlo Con Assault Max HP Max Attack Naturalizadamente Los cuatro Quedas Vamos a ponérselos En Defensa especial Porque diablos no Y pues sí Es nada más Un Drapion Acá Gordín Cabroncín Habilidad Battle Armor No hay mucho que decir Al respecto Del moveset También es bastante común Earthquake Poison Jab Earthquake Covertura Poison Jab Knockoff Y Pursuit Movimientos Stab Pursuit Lo tenemos aquí Para Gracias a su Assault Vest Puede Y a su tipaje Puede hacerle Frente Sin ningún tipo De problema A un Alkazam A un Gengar Incluso a sus versiones Mega Y La mayoría De las veces Van a buscar Cambiar En contra De este sujeto Y pues Un clásico Pursuit Trap No se me ocurre En muchos otros Pokémonos Que quieran Cambiar En contra De este sujeto Tal vez Un Jolteon Utilizando Voltage Cosas por el estilo Pero de todas maneras En caso de que Vea la posibilidad De un Pursuit Trap Siempre Es Bueno Tener ese Estar ese Paso adelante Noacoff Es mi movimiento Favorito Poison Jab Es Stab 30% Conseguir Poison Regular Y Earthquake Pues Earthquake Para todos Verdad Gin Wunder Y como último Pokémon Tenemos a Este es el único Pokémon Que me acuerdo Su nickname Hashtag Swaglow Pobre wey Pero bueno Estamos utilizando El clásico Flame Orb Guts Swallow Uno de los Varios Pokémon Que se beneficiaron Del nerfeo Del daño de quemadura En esta generación Flame Orb Guts Y tenemos Pues obviamente Jolly Max Speed Max Attack Otro clásico Glass Cannon Facade Brave Bird U-Turn Movimientos clásicos Suelo correr Quick Attack En lugar de Protect Porque Honestamente Lo encuentro Más útil En la mayoría De los casos Y Wey Tenemos tres Movimientos de prioridad En un solo equipo Entonces Esos son tres Más de los que suelo llevar En un equipo Pero bueno Ese es el equipo Que vamos a utilizar Para las próximas Tres peleas Espero que les agrade Espero que Sea un poco refrescante En cierto sentido Ver Pokémon Poco usuales Sobre todo Si tienen sets Menos Usuales Togetik Defensivo Bueno Togetik No creo que Se va a llevar Se va a llevar Muy ofensivo Togetik Metagros ofensivo Machamp Specs Estos tres Pues Son un poco más comunes Pero no son Full Overused Encabronado Y así Porque Pues que hueva ¿Verdad? Como sea Yo soy Rando Mexican Gamer Espero que este video Les haya gustado Y nos veo En el próximo Que va a ser La primera pelea Con este equipo